La negociación es necesario que ambas partes obtengan un beneficio, si no, no sería un acuerdo y menos una negociación. Rafael, tus redes sociales coordenadas para que todos puedan buscarte. Por favor, acérdense. Arroba, gerencia para todos. Ahí está toda la colección de los programas. Deja la información de los cursos. Así que necesitamos ayudarnos a crecer. Excelente. Ahí está mi gente, como siempre, buscando alternativas y posibilidades para mejorar su vida y su calidad financiera. Nosotros con esto marcamos una pausa. Ya venimos con muchísimo más y que ahí de nuevo recuerden que esto es hasta la una de la tarde. José Gregorio. Gracias. 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 Gracias.